Aquí estamos de regreso a Prime Time, gracias por seguir con nosotros y bueno, les quiero contar que luego de varios años por fin se les da la boda de ellas, así que para darnos todos los detalles, le damos la bienvenida al queridísimo actor Julio Ramos, quien ya está con nosotros, así que bienvenido. Saludos, saludos, gusto para mí estar aquí. Muy bien, ¿cómo están esas piernas? Sí, eso le iba a preguntar. Las piernas están bien, la espalda no está muy bien, pero después de cuatro días haciendo la comparsa del Grupo Aguasol y Sereno en la calle San Sebastián, pues es duro, pero en realidad, sí, sí, en Sanco. Y también el grupo tiene cabezudos y varios ayudantes, pero para nosotros nos da mucha alegría, nos da mucha satisfacción poder estar en esa comparsa que es la comparsa como más cultural, más tradicional, ¿no? De verdad que sí, pero bueno, de la Sanse a la boda de ellas. A la boda de ellas, la boda de ellas, porque son dos. Soledad y solitaria. Soledad y solitaria, por fin, por fin, una de ellas se va a casar. Entonces, en esta obra que se desarrolla en su casa, pues pasa una serie de incidentes en donde aparece un pretendiente y de pronto aparece otro pretendiente, aparecen los papás de soledad y solitaria, y están cuadrando la boda de una de ellas y cuando viene el problema mayor, que esto no se lo voy a decir ahora. No, porque para eso entonces hay que darnos cita, van a tener funciones tanto en el centro 11 y 11 de marzo en Mayagüez, en el Teatro Yagüez. Para los que no saben, Soledad y solitaria son dos solteronas que llevan más de 50 o 60 años tratando de conseguir un novio. Tienen a San Antonio, ya la cabeza está plana, porque de tanto que lo han virado para que él se, ¿verdad?, las ayude a conseguir un pretendiente y ya lo van a tener. Así que eso es una gran noticia. Tenemos un elenco, un elenco estupendo, ¿verdad?, de gente que, de hecho, cuando yo era pequeño yo los veía por televisión y ahora pues me da mucha alegría estar junto con ellos ahí. Adrián García, iguales que a Serra, que son las que hacen, iguales que a Serra, que son las que hacen Soledad y Solitaria. Pero también tenemos a Biscocho, Tilo Warrington, tenemos a Chucho Avellanet. A Joely también la tienes por acá. Joely Filippetti, Herbert Cruz, Raquel Montero, tenemos un elenco de primera, o sea que estamos bien contentos y en mi caso particular pues estoy muy contento de estar con esas personas que yo admiraba desde niño. Son unos grandes, sin duda alguna. Divididos por Gilberto Valenzuela. Valenzuela, eso te iba a decir que van de la mano de Gilberto, que es excelente, así que grandes expectativas. Antes de, para corregir, estamos mirando por acá que es el 9 de marzo, así que de igual forma pues ahí le dejamos el flyer y QR code para que obtengan más información. ¿Qué género es esto? Esto viene siendo una comedia. Esto es una comedia escrita por Alexis Sebastián. Una comedia, el mismo que escribió Cuca Gómez y otras comedias muy deliciosas. Pero esto viene de un derivado de hace algunos añitos atrás de los hombres, o sea, que tenía que ver con varones. No, 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 la boda de ella es una obra nueva que él acaba de hacer nueva para estos personajes de soledad y solitaria. Ah, pues mira, pues. Hay que darnos cita para reinos un ratito y ver si nosotras también encontramos ese hombre La van a pasar súper bien, se lo aseguro. Es una comedia muy, muy deliciosa, muy, muy y sana, de verdad. No hay nada así de doble sentido que sea nada ofensivo. Así que los invitamos. Súper, pues gracias mil. Como siempre, ustedes saben que el QR code está en pantalla. Una vez más, densecita porque va a estar bueno de verdad. Gracias, mil. Gracias por estar ahí con nosotros. Ahora pasamos con Alí. Yo me voy a dar cita, pero en Mayagüez que por fin, soledad y solitaria, encontraron su amor. Bueno, si buscas mejorar el cuidado de tu cabello o rizo, Gabriela fue hasta la reina de los rizos, Laura Un, para darnos algunos tips. Así que vamos a verlo. Acabamos de regresar de las vacaciones y no importa en el clima que hayas estado, es sumamente importante el cuidado del cabello. Por eso me encuentro en rizo adentro para que me pongan al día y me digan todos los pasos que tengo que hacer para cuidar de esta marantá. Acompáñenme. Me encuentro aquí con Laura Ohm, la que va a estar encargada de todo el tratamiento de mi cabello en el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero que me cuentes, Laura, ¿qué es rizo adentro? Pues rizo adentro es un styling lounge específicamente para el cabello rizado. Es el espacio idóneo para tú venir a aprender a cómo cuidar tu cabello rizo, mantenimiento con hidratación, proteína y estilizado semanal. Esto está excelente porque hay muchas opciones para aquellas que no tienen el cabello rizo para ir a pasarse un blower, pero ¿y nosotras qué? Así que este es el lugar idóneo para eso. Definitivo. Ahora bien, hay varios pasos dentro de este proceso. ¿Cuál es el primero? Primero, vamos a la educación, ¿verdad? Vamos a examinarte ese cuero cabelludo y la hebra para ver qué tratamientos te hacen falta. Luego vamos a lavarte con un shampoo que te va a ayudar a balancear el pH del cuero cabelludo y la hebra. Luego acondicionamos profundamente con hidratación y hacemos una mezclita de aceites para también darle un poquito de anti-aging a ese cabello y luego vamos a estilizar. Tengo el pelo ya desenredado, así que Laura, cuéntame, ¿qué conlleva esta segunda parte? Bueno, vamos a empezar con ese cariño al cuero cabelludo, con unas gotitas que nos van a ayudar a estimular el crecimiento y nos van a proteger de cualquier honguito o bacteria que podamos tener en el cuero cabelludo. Importante ese cariñito por secciones y usted lo puede masajear y al ser un aceite muy fino va a absorberlo súper bien la hebra y el cuero cabelludo. Luego vamos con el primer leave-in, que es importante tener un leave-in, todo el mundo debe usar un leave-in. Y por el rizo que tiene Gaby, que es un rizo 3B, un poco combinado, pero eso es lo que predomina, vamos a utilizar también un Curl Enhancing Cream, que es una crema acondicionadora, pero a la misma vez va a resaltar y definir ese rizo y vamos a terminar con gel para así prevenirla de la humedad y seguir fortaleciendo ese rizado. Bueno, ya estoy casi lista, ahora vamos para el tercer paso. Laura, cuéntame, ¿qué conlleva ese tercer paso? Bueno, vamos a quitarle el exceso de humedad y producto con una toalla de microfibra. Si queremos volumen, vamos hacia el frente y vamos a apretar. Si no, podemos solamente apretar hacia los lados y quitar ese exceso de humedad. Bueno, y así quedamos. Ya ustedes, yo espero que hayan tomado nota de todos los pasos y para que saquen su cita, ya saben, el rizo adentro. QR code, como siempre, está en pantalla. Gracias, mil, Laura. Gracias a ti. Me encanta, me encanta cómo quedé. Ahora, sigan disfrutando del prime time. Y el Monero Café se llena de sabor y samba. Te cuento esto y más al regreso de prime time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!